En Acerca estamos comprometidos con el desarrollo integral del sector agropecuario de México. Es por eso que además de promover la productividad en el campo, apoyamos a los productores en la comercialización de sus cosechas, mediante asesorías, estudios de mercado, enlaces comerciales y fomento a la organización empresarial, para que los productos mexicanos lleguen a los centros de distribución en forma oportuna y adecuada. Acerca. Alianza para el campo en acción.